Partido Cruz Azul contra Santos y yo creo que voy a tocar el primer tema que va a ser Mateo Levy. Primer partido como titular y yo creo que hay que sacarnos de la cabeza que este tipo va a ser un goleador, un killer, un centro delantero nato. O sea, yo en Cruz Azul vi a estos delanteros que a mi parecer son esa clase de jugadores que cualquier balón que tuvieran, gol adentro. O sea, ese centro delantero que remate como sea, que se sepa mover en el área, derecha, izquierda, cabeza. O sea, ese centro delantero que a mi parecer lo podría hacer hoy Giacomakis, un poquito el Toro Fernández. Que sabes que Rotondi manda el centro y por arriba dices, esa Giacomakis, gol. O sea, ese pase filtrado, Toro, gol. Yo creo que Levy no es esa clase de delantero. Creo que es un tipo más asociativo, que piensa más, este tipo es muy inteligente. Hoy yo le vi cualidades de un segundo delantero, un media punta. O sea, yo lo vi más parecido al cuate Sepúlveda que a Giacomakis o al Toro Fernández. Sí, estoy consciente de que un delantero tiene que anotar gol. Por más que sea segundo delantero, punta y media, falso nueve. Güey, si juegas en el ataque tienes que anotar goles. Y yo sé que estas jugadas son indefendibles. Claramente la cagó Levy. El tema es que yo creo que si Levy tuviera las características de un delantero como estos. Que a mi parecer, güey, por como los vi y los observé en Cruz Azul. Yo decía, ese centro altito Villa, güey, es gol. A mi parecer, creo que Levy se hubiera parado diferente. Hubiera tenido otra categoría. Hubiera esperado dos, tres tiempos. Yo creo que no es un tema tanto de experiencia. Yo creo que si el tipo siente la posición, creo que remata o toca el balón de forma diferente. O sea, como lo haría alguno de estos. Y en otras jugadas yo le vi más cosas de un tipo que ayuda a construir el juego. O sea, bajaba con Romo, tocaba el balón, abría para Rotondi, abría para Jorge Sánchez. Era un tipo que se giraba y se sentía cómodo. O sea, tú veías y dices, güey, ¿cómo hace eso, güey? Y a Komakis no lo hace, el toro, o sea, le costaba un poquito, el tiro ahora es más como de veloz y remate. Levy pensaba y te abría el balón hacia un lugar donde el compañero estaba. Incluso a mí me da el parecer que en el gol el güey la deja pasar. Podrán decir que, ¿sabes qué? Pues igual si la caga, o sea, igual quiere rematar, no alcanza, no llega. Creo que no siente la posición. Pero luego dice, ¿la deja pasar? Porque sabe que es un compañero y está. O sea, creo que puede ser un delantero mentiroso. O sea, yo creo que es más un jugador que necesita a alguien siendo ese delantero fijo. O sea, un Giacomakis o un toro. Y que él pueda votarse para jugar con los demás. Y inclusive pueda llegar a rematar como en segunda línea y demás. A mí me da esa impresión. Es un partido como titular. Claro, me puedo estar equivocando. Puedo estar dando una cátedra de pendejada y media. Porque, o sea, dices, güey, es un partido nada más. Por eso me gusta mucho el cuate sepulveda, güey. Porque tiene, digamos, ambas características de ambos mundos, güey. Si era un pinche rematador, güey. Que pelota que le llegue. ¡Pum! Gol. Y el tipo también se bota. Abre el balón. Hace jugar a sus compañeros. O sea, no solo es un poste. No es solo un jugador que te sirve para rematar. Sino que es un muy inteligente. Te juega. Se asocia. Hace la pared. Hace el centro. La deja pasar. Yo creo que es un tipo... Es un pinche crack el cual sepulveda. Y yo creo que Levi tiene más características de ser alguien que te piensa. Que se asocia con sus compañeros. Y luego llega a la jugada. Igual no la remata él, pero participa. Y esos jugadores tampoco crecen en los árboles. No son tan fácil encontrarlos. O sea, Levi puede ser un diamante en bruto. Pero no en la posición en la que creemos. Y si se juega de delantero, pues yo me imagino que ese es el delantero. No. Yo creo que tiene otras características como jugador de ataque. No tanto como un delantero centro. Pero bueno. Este tipo tiene una categoría y una técnica. Y me incluyo yo también. O sea, yo también esperaba que fuera un delantero que rematara todo. Un tipo de área. Creo que hoy nos sorprendió a todos. Pero bueno. Vamos a hablar de los goles. Porque a Santos nos lo papeamos. O sea, completamente era un equipo súper, súper indefenso. O sea, muchos jóvenes. O sea, estos dos, tres torneos. Van a tener un callo. Van a tener un callo. Y si Nacho Hambri sigue. Que creo que ya lo van a correr. Me lleva a la verga. Pero el plantel es interesante. O sea, tiene ese amione. Güey. Lateral izquierdo. Juga bien. O sea, Jordan Carrillo me sigue pareciendo una mentira. Pero o sea, tenía dos, tres contenciones. Hay Gutiérrez, güey. Que dices. Dos, tres torneos, güey. Y ese güey va a ser un achero. Pero de los que me gustan a mí, güey. Y fue el gol de Jorge Sánchez. Que ya hablamos hace un ratito de Delevi. La jugada. El tipo llega y remata correctamente. No festeja. El tipo salió de Santos. El agradecimiento al club que le dio la oportunidad. Y después llega el gol de Sepúlveda, güey. Igual una jugada bastante similar. Charlie Rodríguez. Este tipo es inteligente también, güey. La deja. Sepúlveda solo, güey. Gol del cuate. Lo que juega el cuate, Sepúlveda. Nuevo líder de goleo por parte de Cruz Azul. Ojalá me lo respeten más. O sea, si llega Yacomakis. La neta. Yo prefiero mejor al cuate que a Yacomakis. Pero, pues no sé. También algunas personas dirán. Es que el refuerzo es más eficiente. Yo creo que lo que el cuate Sepúlveda está haciendo también. O sea, te digo, güey. Lo mejor de dos mundos, güey. Un rematador, un killer y una persona inteligente. Que también te ayuda y te abre el juego. Yo prefiero, te digo, mil veces al cuate Sepúlveda. Pero, bueno. Esos problemas son los bonitos, güey. De este Cruz Azul. O sea, dices, verga. ¿Quién meto? Si meto a alguien que es bueno. O meto a alguien que es el doble de bueno. Esos problemas que... Qué bueno que somos un club que tiene esos dilemas. Pero, más que eso, Nacho Ambriz le trató de mover. Puso a Pedro Aquino. Con tensión esos también. A Chero. A poner orden, güey. Te digo, muchos jóvenes. Entró también Santi Muñoz, güey. Que yo pronosticaba en la previa que iba a ser un jugador interesante. Tuvo dos que tres jugadas. Le faltó eficiencia. Ahí quedé mal yo. La verdad sí. Pero, creo que Santos, con lo que tenía. Con el plantel. Con los jóvenes que tiene. Para despuntar. Yo creo que lo hizo bastante bien. Sí, Cruz Azul también bajó el nivel. No lo atacó al 100% como los demás equipos. Pero, yo creo que Santos, decente. Pero, bueno. Yo creo que el tema importante. El tema fuerte fue lo de Levy. Porque, te digo. Yo le vi características de otra posición. Más que la que nos imaginamos todos. Pero, bueno. Ya sabes que lo que dije yo. Vale exactamente, Madres. Cuéntame tú si crees que Levy sí es un centro delantero nato. Y que la cagó por pendejo. O por nervios. O esto, lo otro. O si también igual coincides un poquito en mi parte. No sé. Cuéntame. La verdad que es bello. Bello hablar de tú. Nos estamos viendo. Porque el siguiente partido vamos contra Atlas. Y el récord se puede alargar más. Ese récord de victorias. Creo que ya estamos por muy buen camino. Así que, nada. Yo creo que va a estar interesante. Este cierre de torneo por el Corazón. No afloja. Así que, pues nada. Nos estamos viendo en la previa. Contra el Atlas. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. ¡Gracias!